bueno pues muy buenas a todos aquí el muri en un nuevo vídeo para el canal y aquí como podéis ver no estoy solo estoy con un compañero y amigo de la zona mallorquina emiriano e wolf conocido en redes sociales y en youtube conocido como toku flickers un saludo de nuevo que pasa para ti con mi compañero muy operativo bueno antes que nada os pido perdón por si hay algunos fallos ha salido todo de esto básicamente esto es tan improvisado que no hemos tenido tiempo para prepararnos algo más así que si hoy algo de pop y en el sonido o la cámara se ve bastante mal que se ve por mi parte pido disculpas pero bueno se nos ha ocurrido hacer este pequeño vídeo para ir comentando el para ver cuáles son cada uno de nuestras opiniones personales sobre el tema del dino crossover que recientemente se ha estrenado en inglaterra así que pues bueno me gustaría empezar por ti emiriano y wolf a ver qué que tiene oír nuestros bueno mis seguidores que seguramente algún seguidor mío sea tuyo también bueno no me voy a preguntar qué te ha parecido el tema del crossover bueno la idea de separarlo todo en diferentes capítulos teniendo cada uno un pequeño tema me gustó pero lo que es el dino crossover en sí no es que no me guste me sentí un poco decepcionado porque él fue tan rápido tan rápido que yo apenas disfruté o sea lo que más disfruté y yo creo que si hubiera estado conmigo viendo el capítulo te hubiera reído que fue la aparición de jason que a mí me encantó la forma que trabajaron la aparición de jason y la forma en que se juntaron en la batalla final y la idea de que el jason el que los que los llama a los demás me encantó porque es como te deja claro que en el alfa ahí y el líder en ese el líder improvisado en ese final y eso fue para mí brutal los pelos y parados de escarcha pero en cuanto a todo lo que fue el capítulo porque voy a hablar del capítulo todo el capítulo la idea está bien hay varias ideas originales por ejemplo todo lo que fue lo de bobaster la boca de los bismorfer que tuvieron que pelear contra el malo yo solo tratar de impedir que creara el monstruo gigante está bien ocupado muy bien la idea de separarse el método japonés y me gustó la idea de que se separa y ya que ya que en la película original quedaron como un segundo plano aquí les dieron un protagonismo a la par porque dijeron vale nosotros vamos por este lado ustedes van por este lado a ver si los pueden parar eso me gustó pero en sí sigo diciendo que todo fue muy rápido ya sé que tienen que adaptar esa parte en 20 minutos pero me dolió un poquito claro el crossover si son seis capítulos pero de esos seis capítulos son sólo dos los de la adaptación de la película muchos dicen que no que son los seis capítulos no los seis capítulos no son que sí que en cada capítulo se tiran aquí unas cuillitas o unos guiños de que ah en un capítulo salieron los bivics salieron los patrulleros en otro capítulo las armas en otro capítulo keepers pero no en sí el vino crossover son dos capítulos sólo porque son dos de gaba y yo tengo que decirlo no me gustó como su acto otro es un curso mini crossover que vale está bien porque es algo original está bien sí luego la la bóveda el capítulo de la bóveda que me encantó es muy bueno existe existe fue tremendo que de hecho yo en ese entonces cuando está la bóveda y dijeron que era muy probable de que los dinos charles o sea los dinos thunder no van a estar yo dije vale tienen que hacer algo ahí para suplir esa ausencia y empecé a leer en redes sociales de que podría pasar que los mismos la báster ocuparán los mosfes de los de los dinos thunder yo digo esa idea está brutal tío porque son rojo azul y amarilla está brutal pero claro no sé pero vale yo tenía la teoría hace un tiempo cuando se estrenó el primer trailer de lo que iban a ser los capítulos de bismorfer la aparición de jason pues yo tenía una teoría un poco estúpida y es que en el primer capítulo de bismorfer empieza en una clase de karate donde tenemos a debon tenemos a breis roxy rabbi pues vemos que breis intenta meterse con debon y vemos que debon es mucho mejor que que breis en artes marciales pues yo tenía la teoría al ver traire cuando debon pronuncia el nombre de jason yo pensé este lo conoce debon conoce a jason y yo pensé y si jason fue maestro de debon en artes marciales vamos es una teoría que yo tuve ese momento en el que vi el traire pero claro al final pues después del dinocrossover pues ya se le dio una cosa ahora claro nos ha hecho ver que hay un registro oficial dentro de la serie de lo que es todas las generaciones de power rangers y sus nombres si no de que los van a conocer claro eso es algo pero que lo mantiene digamos el gobierno en secreto en este caso lo que es la green bar the force y que me hubiese gustado esa teoría pues si no te digo que no pero oye como introducen a jason brutal es aquí yo he visto en algunos sitios que hay mucho hate por parte de que el cameo es de jason y no de tommy y yo les digo oís eso veis eso son las lágrimas de los fans de tommy al ver que jason lidera el equipo y a ver en fin que yo no lo entiendo tú me conoces yo soy fan de tommy sí y mira oye pero oye tú te lo has tomado de puta madre o sea tú te lo has tomado de puta madre o sea tú te lo has tomado de todo lo mía y claro también eh tommy las veces que has sido invitado está claro que lo dejan como el mentor el líder nato del grupo imagínate o sea el episodio de de ninja steel exacto hay que lo voy a decir me gustó más que este pues a ver a ver a mi también me gustó a mi me gustó el episodio pero sobre todo la parte en la que lucha tommy con su doble malvado que utiliza el master morpher eso también es lo que te decía yo el otro día ese capítulo han hecho un montón de guiño tanto a los que en la serie y al cómic porque si te das cuenta crean eh centric de los rangers eso es cómic es cómic sí 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 y yo te quiero decir que ese episodio tuvo más guiños que este pero vamos que los guiños de este crossover como si lo sigo diciendo son capítulos fuera del crossover porque mucha gente dice que el crossover son 6 capítulos pero no son 2 capítulos las sagas las sagas son 6 capítulos el crossover no el crossover son 2 bueno también a ver aparte yo yo obviamente os quiero dar mi opinión aquí os lo voy a hacer sin spoiler porque quiero hacer un vídeo más extenso perdona Mori se me fue que hablan de Tommy lo que quería decir de Tommy es que yo soy fan de Tommy sí tú eres fan de Tommy y me pone contento cuando lo invitan y demás sí eso lo entiendo siempre lo que quieren poner es como el mentor el alzar de todo pero una vez que inviten al original a la leyenda verdadera porque Tommy no es una leyenda es un ranger legendario pero la leyenda de la serie de la franquicia es Jason que es el líder primario el primer ranger rojo de hecho de hecho el vídeo que sí sí cuenta claro y yo no encuentro no lo encuentro por qué tanto es el rojo es el que inició es nuestro héroe de la infancia exactamente una cosa es tener a Tommy que es el sobrevalorado no lo decían el héroe de todo pero una cosa es tener al líder y y el que inició todo esto y eso es un puntazo y cómo te lo mostraron cómo te lo presentaron totalmente ético a ver lo que pasa con Tommy es que Tommy es legendario por haber sido varios rangers pero claro la gente no se da cuenta de que Jason es una leyenda por ser el primer ranger rojo de la historia de Power Rangers de hecho esta frase ya es un spoiler del próximo vídeo que yo tenía pensado y claro mucha gente quejándose de que no sale a Jason a ver esto lo digo por un grupo de Power Rangers no voy a decir qué grupo de Power Rangers es a ver no voy a decir ni nombres ni nada pero si quieren saber por qué narices no sale Tommy o o el ranger blanco o negro de Dino Thunder compañeros que se vea en el metraje original el ranger verde en Dino Ranger está muerto a Vale Kira que es el blanco Dino Thunder está también muerto pero muertísimo y a Vale Black está retirado en la serie se retira se va con la familia exactamente y que la gente se queje de que los equipos no estén completos no es cosa de Hasbro es que bueno sí es cosa de Hasbro pero lo que está haciendo Hasbro es respetar el material de origen claro en este caso la película de Go Buster versus que os rige una cosa es que Hasbro diga vale vamos a hacer el dinero crossover original Power Rangers exactamente que el líder sea el primer líder que pasa que pasa que si hacen eso más dinero de metraje americano más dinero en contratos para actores más dinero en edición en grabación y al final pues que se gasten un montón de pasta los aficionados quedemos contentos pero no no ganen tanto dinero porque literalmente vamos a verlo solo los que somos Power Rangers mucha gente no ve Power Rangers mucha gente no es que no vea Power Rangers es que no ven Super Sentai y como no ven Super Sentai no entiende la mayoría de cosas que pasan en Power Rangers porque exactamente por eso porque los Megazor salen o porque tengo que reconocer que la parte del CGI en ese episodio es un poquito mala un poquito cutre no recuerdo ahora que vamos a ver en la película de Go Busters versus que os río ya así lo reconfirmo de nuevo porque no me acuerdo de esa parte el CGI utilizado en el episodio es un poco amarillo las cosas como son pero pero hay una cosa resaltante que es la cabina las cabinas exactamente eso ha sido eso ha sido puro fanservice o sea desde el episodio que hicieron donde ya aparecía la doctora K la cabina la bóveda de Nate el personaje de Chaku los Masillas los Bibix el mini crossover con Power Ranger Dino Charge la aparición la resurrección de Goldar se me ha ido el nombre iba a decir el nombre ahora mismo Goldar Máximo se llama yo iba a decir Neo Goldar pero Neo Goldar se queda poco se queda corto con Neo Griffith y como han ido escalando para este evento es puro fanservice es lo que te digo que la saga está bien pero no me vendan con que el crossover son seis capítulos eso es lo que no me gusta claro lo que tú has dicho que en el episodio donde comienza la batalla de dinosaurio claro que hay un montón de contenido japonés que condensarlo en un capítulo de 20 minutos es difícil pero oye ha tenido su mérito que nos ha sabido a poco algunos exactamente pero yo creo que Hasbro para ser la primera vez que han hecho algo así pues lo han hecho bastante bien claro ahora la pregunta que yo tengo ¿crees que harán otro crossover dinosaurio con Dino Fury? porque yo yo no creo a ver con Dino Fury si hacen algún crossover va a ser original original porque en Dino Fury no hubo ningún crossover no lo que me parece bastante raro es que yo no sé el Dino Fury tenía una buena historia para decir vale aunque fuera un capítulo no una película porque yo los crossover son películas pero no sé me quedé una referencia a un century pasado por ejemplo estaban las Rews Talk de Kierluge que salieron en una en una revista de juguete y nunca salieron ya me hubiese gustado ver a Daiko en esa serie pero no llegaron a meterlo claro Daiko creo que había dicho en en sus cuentas en sus redes sociales cuando se estrenó lo de Rews Talk digo si me llaman voy de hecho cuando se publicó lo de la Rews Talk creo que lo retiró en su red social o lo posteó o algo así por eso lo tengo que ver o sea yo sabía que había la Rews Talk por una revista pero no la llegué a ver del todo la Rews Talk creo que ni se vendió va a seguir un prototipo porque yo le dije hombre si sale yo la quiero porque me está bien el diseño y todo hombre si te había pillado lo de la Rews Talk estando tú en Japón te habrías pillado fijo claro pero yo pensaba que lo de la revista era mentira y que más cosillas que más tapetes de comentas de Beast Morphers es que no sé creo que hemos comentado de lo que es el tema de Dino Crossover ya hemos comentado todo lo que hay que hacer de Chaku Chaku para el que no lo sepa es una adaptación pequeña de Uchu Keiji Gavan que la verdad en principio a mí me gustaba pero claro una vez visto el siguiente episodio donde menciona que tiene una hija me parece muy bien un personaje estilo Robocop pero cuando ya muestran al actor al actor es como como el meme ese que enseñé el otro día que de lo que piden a la espera es lo que te llega no sé es como que el actor tú lo ves y tiene cara de cachorrillo o sea te dan ganas de adoptarlo a ver la culpa no es del actor la culpa es de la gente que que hayan cogido a ese actor y ya está yo sé lo que yo hablaba con un amigo que yo digo a Chaco lo hubieran dejado mejor como un tipo robótico y yo creo que hubiera tiempo yo creo y posiblemente hay un capítulo no sé qué capítulo en el que dice que Nate busca la ayuda de un aliado y no creo ya no creo que haga más aparición pero yo posiblemente Chaco podría aparecer en otro capítulo porque había hay más metraje con Gavan y Go Busters de lo que se ha mostrado en los dos episodios creo así que no se sabe yo no a ver esto no se sostiene pero quién sabe qué más sorpresa nos depara a partir después de que se haya estrenado el Dino Croso a ver alguna sorpresa de hecho que si no me equivoco el actor que sale en el RPM que interpretaba al padre del Ranger Rojo el coronel Truman si no me equivoco también estaba confirmado para salir en la serie no sé si en plan como la doctora K o algún cameo de ese estilo no tengo ni idea pero Gavan tuvo algún otro cameo no no tuvo otro cameo algún otro cruce con alguien no y aparte también una actriz que salía en Dino Thunder también estaba confirmada para salir en Beast Morphers esta como se llama la que hacía de la directora la directora esta de Dino Thunder que era mala Elsa Elsa también la actriz estaba confirmada para salir en Beast Morphers y todavía no la han presentado así que por eso digo que más cosas nos depara los próximos yo creo que si hubieran metido a Elsa en el Dino Croso ya habían hecho algo bueno con meter a alguien de Dino Thunder si hubieran metido a Elsa yo creo no sé como la que la que ella le entrega no sé algún aparato de ese tiempo o que la vuelvan mala de nuevo o que la revivan no sé pero si hubieran metido a alguien de Dino Trono hubiera estado mejor pues la verdad es que sí hay me imagino que conoces el canal Tokusatsu Ecuador hoy ha subido un vídeo comentando con spoiler el tema del Dino Croso y el aparato que utilizan para transportar los BB para la masilla y todo eso resulta que lo que crean son copias robóticas pues si hubieran utilizado algo así en plan un arma como ha salido el cetro de Lord Z y todo eso si hubiera salido por ejemplo la espada de Elsa la que utilizaba en la serie pues podrían haber tenido una excusa para crear a ese robot de Elsa no lo sé a ver al fin y al cabo al fin y al cabo estas son cosas que quien manda es nuestra imaginación y hay un montón de cosas un montón de posibilidades que oye esto habría funcionado esto habría estado bien luego llegará el típico aparte ahora que ya tienen el aparato para viajar entre dimensiones puedes sacar un montón de historias después además ese episodio el episodio basado en el cómic en el cómic ya te presenta lo de las dimensiones y aquí en la serie ya la estamos usando hombre la cosa aparte de que se confirmó en los cómics no hubo ese tema en la serie hasta Super Ninja Steel con dimensiones en peligro y ya a raíz de ahí pues ya han ido haciendo Beast Morphers ahora tengo una duda de si Beast Morphers comparte el mismo universo que Mighty Morphin porque al ver la aparición de Jason no ya son muchas dudas John puede puede que sí pero que Jason venga de otra línea o sea el mismo el mismo tiempo pero de otra línea hay un el otro día de que se le envió la línea temporal de Dino Charge pues de algo así lo gracioso es que no sé si alguien se ha dado cuenta yo me he dado cuenta pero no sé si es la misma porque me tengo que ver otra vez el episodio de Rojo por Siempre que la que la ropa que lleva Jason en especial crossover dinosaurio es la misma es la misma ropa que Rojo por Siempre tío no sé si la gente se ha dado cuenta de eso o no sé es como a ver es una tonta lo que voy a decir pero el skin no se lo han cambiado el skin se ve que ha pegado exactamente exactamente o sea ya no sé cómo podrían mejorar el tema de los crossovers en futuras temporadas porque ten en cuenta también que esto no es una temporada de aniversario que ojo sigo diciendo que Beast Morpher tiene los elementos necesarios para ser una buena temporada de aniversario y no lo es es no a ver esto lo tenía esto lo tenía tenía intención de decirlo en otro vídeo pero ya lo digo aquí aunque me repita después desde el episodio uno de Beast Morpher desde que empezó la serie yo siempre supe que esta temporada iba a tener elementos como para una temporada de aniversario y al final no lo va a ser porque desde el episodio uno los mismos trailers te mostran cosas sí desde el episodio uno te han mostrado te han mostrado referencias a easter egg de otras temporadas porque el personaje este el arcane Daniel menciona a Rita a Galvanas a Sledge y desde ese momento supe digo va a ser va a tener algo de chicha esta temporada y lo está teniendo puede que tenga algún episodio más flojo que otro hay episodios que parecen relleno pero como todas series a mí lo que me gustaría es que ya que con Dino Char se rumoreó que Jason podía ser un mentor con Dino Fury imagina que no sea un mentor pero si haga apariciones en diferentes capítulos hombre él dice que no quiere volver él dice que no quiere volver pero ya que porque por gracia a los amigos los fans y todo esto que regresó ahora y que pasa si ahora empieza a inflar ahora lo que quieren con Dino Fury es que vuelva Viri no sé si has visto a mí me gustaría que volviera Viri como un mentor como un mentor porque de hecho han hecho fanarts no sé si leí por ahí o lo comentó Jesús en su momento que que Javro no es como estaban estaban como que la había vetado a Billy y demás pero Javro ha tenido otras conversaciones con actores pasados para mucho interés en que exactamente dijo que si se se da la ocasión que vuelve no para pelear dice que a ver todos sabemos que David Josh el papel del actor que hacía de Viri se marchó de la serie por por su por su por la decrimación a su orientación orientación o orientación sensual que no me sale la palabra coño que me atrabo mucho exactamente y justo poco antes de que se terminara CEO dejó el proyecto porque ya estaba harto de hecho he visto vídeos de cómo ha superado todo esto y a día de hoy se ve un tío pues mira super feliz con su vida y tal y a mí me encantaría que ese actor volviera a la franquicia siendo un mentor siendo un Power Rangers me daría igual como sea pero como un mentor que tienen que aprovechar tienen que aprovechar que han vuelto a usar una temática dinosaurio que dinosaurio no tiene nada solamente tiramigo es lo que les he hecho yo pero tienen que aprovechar y llamar a la gente de la saga anteriores de los dinosaurios anteriores menos a todo bueno imagínate traen a aquí imagínate que lo pongan como mentor vale te lo compro pero que hagan un capítulo especial de grupo siempre y venga Koda siempre venga el de el de Thunder azul y Billy me uno y agarre el monster que lo tiene guardado Koda Ethan Billy sí que venga los cuatro Rangers azules incluyendo y le diga por esta vez me transformaré y agarre su monster todo como el de Adam exactamente como el de Adam y justo ahí cuando se transforme y haga esa aparición y el monster se rompa y ya diga exactamente seguiré siendo vuestro mentor os ayudaré de todo pero no a ver esto no la temporada esta va a ser la 28 y la 29 así que la próxima generación que venga de Power Rangers porque obviamente están con la tónica de que una nueva serie de Power Rangers dos temporadas pues ya para la próxima generación de Power Rangers después de Dino Fury sigo diciendo que Dino Knight hubiera quedado de puta madre pues no sé qué harían en esta vez con con qué Sentai podrían adaptar para para hacer una temporada 30 de aniversario yo si lo hiciera yo no sabría qué temporada de aquí porque las temporadas que han sacado últimas de aniversario bueno teniendo en cuenta de que el año que viene después de Kirameger va a ser otra ya va a ser una temporada de aniversario no sabemos si cogerán esa temporada o no sabemos de Kirá pero de las anteriores todavía tiene para para aquí posiblemente Q-Ranger que no se sabe sería una buena temporada me gustaría que en el Sentai usaran una temática que vuelvan con la temática del Ki de la energía vital tipo Maskman y todo eso ¿no? Maskman Ranger porque es muy buena la de ocupar el Ki de la energía muy buena o que se yo habría estado o si imagináis un Goranger 2.0 un escuadrón secreto al aniversario que sean descendientes de los Gorges porque si han hecho reboot de Amazon han hecho reboot de Ichiui Nigo ¿sí? han hecho un 12 reboot ¿por qué no hacen un reboot de un Sentai? adaptándolo al tiempo de ahora estaría perfecto han hecho también un Ultra 7 no el Ultra 7 X no es reboot de Ultra 7 original ¿no? sí se puede llamar un reboot es que ya sabes que yo con el tema de Ultraman eso es un pano que tú miras mejor que yo es que hay dos Reboots esta Ultraman 7X que es una serie y los Ultraman 721 que era un segundo Ultraman de una serie también hay Ultraman 7X también está el reboot de Gikaider el reboot de Inazuman el reboot de Gaban más que Gaban Reboot es más bien una secuera porque tenemos a un alguien que sustituye han dado un lavado de cara pues bueno yo creo que nos estamos alargando mucho en conclusión no es que ya llevamos 30 minutos de vídeo y no creo que nuestros espectadores quieran ver 30 minutos de una charla entre tú y yo bastante freaky seguramente hay gente que lo ve y tenemos las paredes decoradas hombre bueno salvo este poste de Godzilla que no sé por qué se me está desplegando y tengo que volverlo a pegar el poste de la peli primera de Godzilla el único que tengo pero en fin hay muchos héroes hay muchas cositas frikis en conclusión la temporada de Binsmorph aún le queda hay cosas que nos puede sorprender todavía y yo creo que todavía hay Power Rangers para rato que nos deparará Dino Fury el cast ojalá sea un cast cojonudo dicen que van a ser estudiantes pero que sean de estudiantes no significa que vaya a ser Mara o Super Ninja Steel es un poco amarillo por el tema en fin aquí vamos a acabar nosotros todos nos vamos a ver antes de acabar vamos a ver qué tienes que decir antes de acabar creo que te mojes y digas tu top de crossovers mi top de crossovers pero los los grandes los grandes pero de Power Rangers ¿no? Power Rangers obvio vale yo la batalla legendaria para mí no existe igual tengo que meterla vale eso vale en el último lugar dejo la batalla legendaria porque yo esperaba más de esa batalla el titán y un ranger vaya cagada le pone la parte de visor delante y no dentro del casco no sé es como un ranger el único ranger inventado para América la cagan bueno como si no existiera la batalla legendaria la siguiente pues la batalla del 15 aniversario que es la de Operation Overdrive donde meten a Adam a Kira Tori vamos donde tienen ese popo rey de Power Rangers en tercer lugar dejo dimensiones en peligro la de los 25 años y bueno ya en segundo lugar yo pues mira desgraciadamente voy a tener que dejar la batalla dinosaurio en segundo lugar la dejo en segundo lugar aunque me haya gustado mucho y ya como podéis notar la primera es el rojo por siempre por siempre porque es la primera vez que hacen un especial y juntan a todos los rangers rojos de esa época aunque también hay un crossover que esta no tampoco lo considero un crossover grande simplemente bueno es la primera vez que hace un crossover pero no es especial ni nada ya se han hecho crossover con otras temporadas de Power Rangers yo me enrollo con esto perdona como Ninja Storm de Los Andes pero la primera vez que hubo un crossover fue en Power Rangers y fue junto con los arian rangers que ahí fue la primera vez donde ya metieron los crossovers en Power Rangers por eso también le quiero hacer esta mención porque Power Rangers es mi temporada favorita desde chiquitillo y quiero hacerle esta mención honorífica con los rangers alienígenas barra kakurangers así que los míos serían eso es lo que quiero decir la última luego vendría más que Raider con Power Rangers es cierto es cierto entonces yo me callo entonces yo me callo porque yo me callo es cierto que era un crossover a ver crossover grandes o sea no había caído en que más que Raider tenía un crossover con Mighty Morphin pero a ver yo he hablado entre Rangers también y yo no me he acordado de ese crossover mira la culpa no me he acordado de ese crossover tío episodio 1,2 y 3 de la temporada 3 luego la de la de Overdrive ¿cuál? la de Overdrive has dicho vale luego luego la ¿qué puede ser? la de la Space con las Tortugas Ninja otro crossover que no me acordaba tío es otro crossover porque no me acordaba hostias un buen crossover eh sí sí la verdad es que sí luego sería la guerra de dinosaurio la guerra de dinosaurio la pondré ahí en el segundo en el tercero ah el tercero tiramos uno antes a mí me gustó más la dimensión en peligro esa la pongo en el segundo pues aquí hay mucha variedad y eso me gusta más que nada porque como te digo es original sí y guiño a los cómics y la primera duda rojo por siempre la primera rojo por siempre papu el papu que muchos dicen que tal de los dinosaurios de los dinosaurios se puede ahí nivelar rojo por siempre sí no te digo nada pero yo a mí esa en el tercer puesto porque la que me ganó el corazón fue la de la de dimensión en el peli bueno eso aceptamos pulpo como animal de compañía menos mal que en tu segundo primer lugar no es algo llamado la batalla legendaria a ver tengo que decir en mi defensa esa no existe eso forma parte de otra distorsión temporal a ver tengo que decir en mi defensa que yo no me acordaba ni del crossover con la estructura ninja ni el crossover con Masker Rider yo lo siento mucho a todos los fans pero yo no me acordaba de estos crossovers o sea pero yo a ver yo cuando empecé a ver Power Ranger empecé por por CEO ya después porque los veía a la guardería luego ya los turbo los de espacio hasta que ya empecé con Mighty Morphin y ya fue donde yo empecé a ver el White Ranger y me encantó el White Ranger no Tommy vale aunque sea Tommy a ver la conclusión es que ya cada uno hemos comentado cuáles son nuestros crossovers favoritos en orden así que vamos ahí acabando nosotros vamos a ver la película de Kyo Ryuger versus Go Buster la batalla de dinosaurios del cual se basa este dino crossover pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar son casi bueno 40 minutos de de bueno podcast ¿podríamos decir que esto ha sido un podcast? puede ser un podcast sí puede ser un podcast pues ya está tío esto esto me ha gustado podcast 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 muri ya ya 01 pues bueno señor aquí nos vamos a despedir si os ha gustado este vídeo quiero que le deis mucho apoyo dadle like suscribiéndoos a mi canal os dejaré aquí el enlace de todas mis redes sociales lo que es instagram twitter facebook y aparte os dejo el canal de mi compañero tokuflickers su instagram su twitter su facebook y quiero que lo sigáis porque este tío hace un contenido brutal y cojonudo aquí lo que sea tokusatsu hay que apoyarlo así que nos vemos en el próximo orai así que nos vemos en un próximo vídeo nos vemos